Villarrubia de los ojos encara un fin de semana intenso en cuanto a actividades culturales y lúdicas. Este viernes a partir de las 9 y media de la noche se celebrará un año más una cata solidaria en el restaurante Aldaba de la localidad con la participación de más de 60 comensales. Una iniciativa que partió hace una década y que cuenta con la inestimable colaboración de la cooperativa El Progreso, además de contar con la ayuda este año del reconocido repostero Nanolabin, el restaurante Tobico de Toledo y Proicopi. La cata en sí tiene como fin estar un poco al lado de los que más nos necesitan en algún momento por unas cuestiones o por otras. Entonces lo que hacemos con estas catas es que cada año lo que intentamos buscar es una causa. El postre nos lo va a preparar Nanolabin, que es un reconocido repostero pastelero de Ciudad Real y luego en la elaboración de las tapas también ha aportado su granito de harina el restaurante Tobico, es un restaurante de Toledo. Este mismo viernes a partir de las 8 de la tarde en el Museo Etnográfico del municipio, villarrubieros y visitantes tienen una cita con la periodista y escritora Isabel San Sebastián que presentará su última novela La Peregrina. Por otro lado ya el domingo de nuevo cita con la tradición en Villarrubia de los ojos, con la llevada de la Virgen de la Sierra a su santuario, una fecha que siempre es especial para sus vecinos. Es un momento especial para todos los villarrubieros despedirla porque nos da pena que se vaya. La tenemos en el santuario pero verla aquí en la iglesia pues la verdad es que a muchos nos llena ver a nuestra patrona con nosotros en la parroquia. Otro de los atractivos durante este fin de semana en Villarrubia, concretamente el domingo, estará en la obra de teatro La Venganza de Don Mendo, la cual se llevará a cabo a partir de las 6 y media de la tarde en la sala de usos múltiples. Además la localidad villarrubiera acoge el último fin de semana de la segunda ruta de la tapa Tapa Rubia, otro añadido para completar un fin de semana repleto de actividades en el municipio.